Hola, muy buenas noches a toda la comunidad chivoreña que nos acompaña en nuestro segundo programa infórmate chivore en esta ocasión nos va a acompañar la secretaría de gobierno una de las oficinas importantes de la administración municipal y con la doctora anamilena saber a quién es la encargada de esta importante oficina y nos va a comentar tres temas importantes que se manejan desde esta dependencia gabriel muy buenas noches coméntanos qué temas va a ver la doctora rubén muy buenas noches y muy buenas noches para todos aquellos que nos acompañan en nuestro segundo programa infórmate chivore en el primer programa fue un éxito nos acompañó muchísimas personas que estuvieron pendientes de este primer programa observando todo lo que se ha hecho desde la parte de cultura a cargo también de la dependencia de secretaría de gobierno y esta noche la doctora anamilena nos va a contar temas como el orden público la seguridad ciudadana lo que es el comparendo y otros temas por ahí que muchas veces tenemos dudas y no conocemos como ciudadanos entonces vamos a ver qué nos puede explicar la doctora anamilena en este programa a cargo de la alcaldía municipal y en cabeza del ingeniero diario aurelio martínez veamos la primera nota nos vamos con ella muy buenas noches para todos y un saludo muy especial al profe rubén y al profe gabriel quienes generaron este espacio para informarle a la comunidad temas de su interés ahora respecto a quienes son autoridades de policía el artículo 198 de la ley o 1801 establece que son autoridades de policía el presidente de la república los gobernadores los alcaldes distritales y municipales los inspectores de policía y los comandantes de estación de policía bueno pero estos tienen unos deberes los deberes están establecidos en el artículo 10 de la ley 1801 los cuales establecen que corresponde a las autoridades de policía el conocimiento y la solución de conflictos de convivencia ciudadana pero qué deben tener en cuenta estas autoridades para la resolución de los conflictos uno que deben respetar y hacer respetar los derechos y libertades contenidos en la constitución política de colombia y adicionalmente pues en el código nacional de policía deben prevenir situaciones y comportamientos que pongan en riesgo la convivencia se debe dar un mismo trato a las personas promover los mecanismos alternativos de resolución de conflictos observar el procedimiento establecido en el código nacional de policía y colaborar con las autoridades judiciales ahora respecto a quién cumple las funciones de inspección de policía dentro de nuestro municipio estas funciones se encuentran a cargo de la secretaría de gobierno cuyo objetivo es desarrollar planes programas y proyectos que coayuden a la convivencia a la tranquilidad a la resolución de conflictos moralidad orden público y seguridad ciudadana pero bajo qué pilares las autoridades en las autoridades de policía cumplen sus funciones bajo dos pilares el primero es el plan integral de convivencia y seguridad ciudadana y el segundo es el código nacional de policía el cual se encuentra estatuido en la ley 18 01 de 2016 y está modificado por el artículo sexto de la ley 2000 de 2019 como acabamos de ver en esta nota la doctora milena nos comenta acerca de lo que es la entidad territorial o la autoridad más exactamente como es la policía nacional en su función de inspección y vigilancia también tenemos a cargo aquí los pilares que la autoridad policial ejerce dentro del municipio y todo lo que acarrea toda la responsabilidad que ellos tienen a cargo pues para beneficiarlos a ustedes como ciudadanos del municipio de chivor entonces ahora vamos con el segundo tema que la doctora milena nos va a comentar rubén bueno el segundo tema que va a tratar nuestra doctora la milena cabedra secretaria de gobierno del municipio tiene que ver con los instrumentos de prevención y mitigación del orden público y la convivencia ciudadana veamos la nota y que es el plan integral de convivencia y seguridad ciudadana es la ruta que utiliza la administración municipal para priorizar acciones de prevención y mitigación en materia de convivencia y seguridad ciudadana mediante la coordinación interinstitucional de la policía el ejército el cti la comisaría y por supuesto la administración municipal para abordar de manera integral temas o problemas de violencia y de inseguridad del municipio nuestro plan integral de convivencia y seguridad ciudadana al al haberse creado realizó un diagnóstico y determinó o arrojó como resultado que el principal factor que afecta la convivencia ciudadana es el consumo de alcohol el cual ha desencadenado comportamientos contrarios a la ley y delitos en nuestro municipio como por ejemplo la violencia intrafamiliar las riñas las lesiones personales el incumplimiento a las medidas de policía la violación a normas municipales etcétera como vemos quienes incurran en comportamientos contrarios a la convivencia serán objeto de medidas correctivas pero en caso de que los comportamientos contrarios a la convivencia también constituyan con una conducta tipificada en el código penal la autoridad de policía pondrá en conocimiento de la fiscalía general de la nación y esta a su vez impondrá las medidas a que haya lugar y que es el código nacional de policía el cual está establecido mediante la ley 1801 de 2016 es la primera herramienta con la que cuentan los habitantes del territorio y las autoridades municipales para resolver los conflictos que afectan la convivencia de manera que pacífica respetuosa y armónica y con la cual pueden evitar que conductas y sus consecuencias trasciendan a un problema de carácter judicial cuáles son las características de este código que es eminentemente preventivo y no sancionatorio apunta a corregir comportamientos que afectan las buenas relaciones y su entorno cuando se determine que efectivamente hay un comportamiento contrario a la convivencia se impone una medida correctiva por parte de la policía nacional si este comportamiento admite la imposición de multa general se impondrá una orden de comparego bueno y como nos decía la doctora milena en la nota anterior ella nos estaba explicando lo que es el plan integral de convivencia ciudadana y también nos estaba comentando acerca del código nacional de policía es muy importante para ustedes como ciudadanos tener conocimiento de ello para cualquier diligencia cualquier solicitud cualquier requerimiento que ustedes tengan para con la autoridad policial vámonos con el último tema que es muy importante para toda la ciudadanía en caso tal de presentar algún inconveniente con la administración acerca de los recursos públicos como lo son los comparendos las multas por cualquier inconveniente que se pueda presentar entonces rubén por favor coméntenos que nos va a transmitir la doctora nameliana está bueno en esta última nota ella va a hablar sobre los comparendos cuáles son sus alcances a quién se le aplican y cómo se deben aplicar veamos la nota ahora le hice una invitación muy especial al comandante estación de policía el intendente adrián para que nos hable sobre qué es un comparendo y qué debe tener en cuenta un ciudadano al que se le impone un comparendo adicionalmente que nos hable sobre qué hacer en caso de que ocurra un accidente de tránsito en nuestro municipio buenas tardes soy el intendente adrián valderrama de la estación de policía chivor les voy a explicar qué es una orden de comparendo según el artículo 218 de la ley 1701 del 2016 se define como la acción del personal uniformado de la policía nacional que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante autoridad de policía o cumplir medida correctiva que debe tener en cuenta una persona que se le imponga una orden de comparendo podrá objetar la medida de multa general o participación en programa comunitario o actividad pedagógica dentro de los tres días hábiles siguientes a la orden de comparendo si está de acuerdo con la orden de comparendo podrá cancelar el 50 por ciento de la multa y acceder al descuento por pronto pago las multas tipo 1 y 2 se podrán conmutar por programa comunitario o actividad pedagógica para esto se requiere solicitar ante la autoridad competente la conmutación también les quería comentar en caso de un accidente de tránsito que puede hacer como primer respondiente cualquier persona puede realizar tres pasos el primero identificar víctimas y riesgos proteger y acordonar el lugar de los hechos segundo avisar a las autoridades competentes sobre el hecho ocurrido brindando información sobre lugar hora móviles personas afectadas y todo lo correspondiente y tercero socorrer o apoyar en la atención de las víctimas que surjan del hecho si se presenta un accidente con sólo daños la autoridad competente atiende el caso y le entrega copias del informe del accidente de tránsito a las partes implicadas quienes con este informe podrán acudir a un centro de conciliación en el caso de un accidente de tránsito donde se presenten lesionados o muertos se atenderán las diligencias por parte de las autoridades competentes quedando a disposición los vehículos y elementos probatorios con las diligencias ante la fiscalía general de la nación para la atención de los diferentes motivos de policía contamos con el número único del cuadrante las 24 horas del día número celular 3 20 2 20 9 5 7 8 muchas gracias bueno y agradeciendo una vez más a todas las personas que nos han acompañado en nuestro segundo programa de informe de chivor esperamos que sea de su agrado que hayan disfrutado y además les haya servido para resolver algunas dudas que muchas veces todos tenemos como ciudadanos y para esto es este programa para informarnos a ustedes para llevarlos a una mejor información claridad en todos los temas agradecemos nuevamente también al ingeniero de aurelio martínez alcalde municipal del municipio de chivor a la doctora anna milena sabera por habernos acompañado en esta noche en este programa y a todos ustedes los que nos han acompañado en nuestras redes sociales en esta nueva transmisión y provee quiero también invitarlos para que el próximo 20 de julio nos acompañen aquí en el parque principal vamos a hacer la transmisión de la celebración del 20 de julio así que prepárense para esta bonita muestra cultural que estará a cargo de las escuelas de formación de danza y de los esperamos próximo 20 de julio recuerden vamos a estar haciendo una muestra cultural además de los actos protocolarios que merece esta importante celebración nacional los esperamos y seguimos agradeciendo especialmente a la administración municipal por permitir los espacios y mostrarle a su comunidad cada uno de los temas que se manejan dentro de la administración y que en adelante pues se seguirán mostrando y compartiendo cada una de las experiencias de los secretarios de las dependencias y como el municipio de chivor sigue mostrando sus avances en la política interna muchas gracias para todos y muy buenas noches nos vemos en la próxima edición municipio de chivor futuro paz y progreso por un chivor incluyente con oportunidades para su gente administración 2020-2023